¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dale, bonito! ¡Ya la raya viene de patrón! ¡Ya la descarga, tira! ¡Ah! ¡Yo me estoy grabando ustedes! ¡Ya la descarga, tira! ¡Ya la descarga, tira! ¡Ya la descarga! ¡Lanza con gato como niña! ¡Esto va para Youtube, oye! ¡Negrofiero! ¡Ya la descarga, tira! ¡Ah! ¡Esto está lo descarga tú! ¡A todos los caras que me manden el huevo! ¡¿Qué?! ¡A todos los caras que me manden el huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me parece esto! ¡Ah! ¡No me da la gana, tira! ¡No me da la gana, tira! ¡Me lo puede! ¡No me da la gana, tira! ¡Negrofiero! Parece el propio diablo